¡Ay, qué grande! ¿A qué no le ha gustado a esta cubana de República Dominicana? Ah, lo vienen a buscar. Es rico, vamos a probar el chile. Vamos a ver qué era que está. Mira los músculos. Hola, hola, mi gente linda, preciosa, hermosa de YouTube. Espero que estén todos súper bien. En el día de hoy les traigo un videazo. Decirles que como ya es costumbre, a mí lo mismo se me olvida hacer la presentación que la despedida. Y nada, aquí estamos improvisando. Aprovecho para agradecerles al comienzo de este magnífico video a nuestros amigos Didier y Aurelina que nos estuvieron haciendo un pequeño city tour por la capital y algunos emblemáticos lugares que nos faltaba visitar. Así que nada, sin más muela y sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno, familia, ahora nos encontramos en el Parque Iberoamericano, que era el antiguo zoológico. Y realmente estoy impresionada con la belleza de esta fuente. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Miren esto. ¡Qué lindo! El Parque Iberoamericano, ubicado en Santo Domingo, es conocido por su extensa área y su variedad de espacios recreativos. El parque ofrece a los residentes y visitantes una amplia gama de actividades para disfrutar, como caminatas, paseos en bicicletas, juegos infantiles y actividades deportivas. Además, cuenta con una zona de picnic y senderos arbolados ideales para relajarse y disfrutar del aire libre. Es un lugar clave para la comunidad local, ya que proporciona un espacio natural para la convivencia y la recreación, promoviendo un estilo de vida saludable y fomentando la conexión con la naturaleza. Me encanta este lugar. ¡Miren la zanahoria! Están haciendo algo bien chulo aquí. ¿Ven? Es como una fiesta de niños, Kids Fest. Justamente ese día estaban los preparativos para el evento Kids Fest, una experiencia única y sumamente divertida para los niños, con el gran objetivo de unir a la familia en un espacio sano, entretenido y educativo. Sí, van a hacer como una actividad para los niños. Hay muchos puestecitos de lado. Taxi Jet. Un food truck, eso no puede faltar. Frantz. ¡Une a todos! Aquí el food truck tiene sus mesitas. ¡Ay! ¡A ver! ¿Por ahí? Sí. Y a las palomas. Ah, los niños se divierten y seguramente hay muchísimo. la bandera hermosa a montar aquí un inflable sí gravedad cero esto está bueno en gravedad cero y mira no te digo que esto debe estar bueno y por acá está la realidad virtual no seguro mañana es que lo van a así vamos y aquí hay como un sí eso no está terminando montar no han terminado para que hay un gimnasio pero que te digo que no han terminado porque veis aquí todavía hay áreas que tienen que y miren el gimnasio que está el gimnasio con las instrucciones y todo bien para acá y hay cantidades donde o si una elíptica que yo no me acordaba el día del b&b no me acordaba el nombre aquí entrenador elíptico sí ya tabla surfing mira tabla surfing entrenamiento de cintura entrenador de cintura y esto es banco abdominal curvado a gusto arroz y a y a a y e ¡Vamos a la barritura! ¡Vuela de las alias! Miren esta fuente Madre mía Qué detalles Y por supuesto aquí estamos En el Teatro Nacional En la Plaza de la Cultura Donde se celebró Se celebraron Los Premios Soberanos 2024 Que fueron hace nada Qué belleza Y la fuente Me encantó Sería bueno saber Que no le ha gustado a esta cubana De República Dominicana Realmente todo Me ha encantado Ahí están los tapones también También dimos un pequeño paseo Por las afueras del Palacio Nacional Que tal además decirles La importancia que supone Para el país Realmente quedamos fascinados Con la arquitectura Y la majestuosidad De este bello palacio Hay que esperar No puede salir Con la zuña Lo que la cascilla De la recepción Ahí ni se saben cual viene O en el desmedio Esa es la cognitiva Que lo vienen a buscar Ah, lo vienen a buscar Aquí estamos en la ciudad ganadera La Feria Agropecuaria Internacional 2024 Déjenme subir la cera Uy, miren esa fuente ¿Aquí hay que pagar un agua libre? Libre Wow Muchos me dijeron que tenía que venir a la Feria Agropecuaria Y aquí estamos Tarde pero seguro Bueno, tarde no porque Me estuvieron comentando que culminan bastante tarde Entonces teníamos tiempo suficiente para venir Ahí está, bienvenido A la ciudad ganadera Sí Patronato de ganaderos Pabellón de eventos Estuve buscando en internet y vi Que es una viva representación De los logros obtenidos en el sector agropecuario Y es algo muy importante, interesante Y por supuesto un compromiso firme Hacia el futuro de la agricultura sostenible Entonces vamos a ver Miren esto ¡Guau! 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 ¡Ay! Nunca había visto Y aquí dice el nombre El número de registro La fecha de nacimiento El criador ¡Grabar! Parece que había algo ahí Es chulo acá ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Qué grandes! Esta está aquí recostadita Esta está aquí recostada ¡Guau! ¡Miren! Está pasando de la lengua Ahí está La vida es rica La marca que por supuesto patrocina Ganado lechero ¡Mira aquí! ¿Y ahí se puede entrar? No, ahí no se puede entrar Ahí no se puede entrar ¿No? Por favor Sí Eso sí está ahí al aire libre ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero están amados! ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Guau! ¡Guau! Dios mío Esto es súper impresionante Ellos son parte del espectáculo Son los que nos dan vida Nos ayudan con los animales Los colocan bien Y nos hacen a veces pasar momentos emocionantes Cuando estamos en pista Cuando pierdes Están dando aquí los premios Ahora le voy a pasar el micrófono El señor Mayen ¡Ay! Me encanta Con razón Ustedes me habían pedido que viniéramos ¡Guau! Esto es una monstruosidad ¡Sí! Dios La Feria Ganadería Agropecuaria de Santo Domingo 2024 Es un evento destacado en República Dominicana Pues reúne a agrícolas, ganaderos y productores locales Para exhibir lo mejor de su trabajo Y compartir conocimiento e innovaciones en el sector Los visitantes Además de disfrutar las exposiciones y productos Podrán presenciar disímiles actividades educativas y culturales Relacionadas con la vida rural Aquí están los caballos ¡Guau! ¡Miren este caballo negro! ¡Qué bonito! Parece una estatua porque está así quieto ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué belleza! Mira, viste Igual que Igual que el vecino de nosotros ¡Ay! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Ay! ¡Me encanta lo caballo! ¡Mira eso! ¡Mira los músculos! Dios Yo nunca había visto un caballo tan Tan fuerte ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué impresionante tenerlos tan cerca! También los monturas Tiene una ¡Qué lindo está! dan un premio ahora no es el primero muy bonito muchas gracias relincho es como oblea relincho internacional hoy aquí están vendiendo como empanadas ah maíz aquí tenemos un caballo la feria también ofrece oportunidades de networking y negocios para los profesionales del sector fortaleciendo así la economía y promoviendo el desarrollo sostenible en el ámbito agropecuario del país hay a mí me encantan los caballos me encantan parece que aquí es como la donde se hacen la premiación miren qué lindo los caballos negros oh wow ah No, no, no. Miren que rico, vamos a probar el chingre, vamos a ver que edad que sabe, que sabe que en todos los videos hay que hacer una parada digestiva Vamos a probar lo completo, lo grasa que está, que es reciente Les traigo un nuevo Airbnb que les quiero mostrar, es un loft privado con barbacoa y jacuzzi Y nada, no les voy a dar tanta muela y vamos a entrar a ver que podemos encontrar por acá Miren, lo primero es que aquí, por acá tenemos la entrada, no vamos a mostrar como tal lo que es la vista que tenemos para respetar la privacidad de las personas que viven en esta residencial Porque si, está en un residencial, pero espérense, déjenme detener la puerta porque si no producción se va a dar un buen golpe Porque la puerta es de madera Decirles que este maravilloso lugar está inspirado en la hermosa Jarabacoa, por eso todos lo ven que es de madera Incluso, estas cositas por acá, sin mostrar mucho la vista, son típicas allá en lo que es Jarabacoa y Constanza Y por acá tenemos una escalerita Por acá tenemos ya como es el área de descanso Tenemos los muebles, una mesita de centro Acá tenemos nuestros termos de Jenny Sublimación, nuestra amiga Y algo, un detalle súper hermoso Y es que la anfitriona del lugar nos hizo unas galletitas Miren qué belleza, qué rico, todo comestible Sí, porque ella tiene una página también de lo que es hacer postres y demás Que se las voy a estar dejando por aquí abajo Pero bueno, ustedes saben En la descripción siempre les dejo el enlace directo a la página de Airbnb Para que puedan ver todos los detalles, precios y de todo para que vengan aquí Y por supuesto, como les dije al principio El jacuzzi Miren qué cosa más rica Aquí tenemos por si alguien quiere ejercitarse una elíptica Los juegos que no pueden faltar en un lugar como este Un ejemplo Déjame ver, déjame ver qué hago yo Ahora yo hago el ridículo Muy bien Acá tenemos mesas para jugar dominó Los que quieran si vienen como No sé, si vienen un grupo como de cuatro personas quizás Pues pueden jugar Aquí tienen también sillas Vamos a terminar con el área de aquí abajo completa Para entonces pasar a lo que más me gusta de este Airbnb Disculpen nuestra maleta Es que nosotros de aquí vamos para un lugar que no les voy a decir para no dar spoilers Por acá tenemos como tal la isla de madera Con sus respectivas banqueticas Aquí tienen posavasos, una especie de doyles Ellos siempre dejan un galón de agua Para lo que ustedes no tengan que comprar Para que ustedes no tengan que comprar Una parrillada Para los que quieran también venir y hacerse su comidita Un extintor de seguridad Tenemos por acá una luz Y esta de acá también enciende Aquí tenemos un minibar Por supuesto, no puede faltar Para hacer hielo Aquí tenemos lo que es los vasos El fregadero Para almacenar cosas Ellos siempre también te dejan vasos Utensilios, cubiertos Y todo para tu comodidad Y que puedas cocinar aquí sin ningún problema Ahora vamos a pasar para lo que es el baño Vamos para allá Voy a mostrarles lo que es el baño Mirenlo aquí Aquí tenemos una puertecita Adelante Ahí tenemos las toallas Las toallas por supuesto no estaban ahí Pero nosotros nos bañamos También tienen el extractor de olor El extractor de olor que se enciende automáticamente Cuando enciendes la luz La bañadera Muy buena que está Ahí ustedes dejan por supuesto gel de baño y demás Aquí tenemos un pequeño estante Con otras cosas El inodoro El lavamanos con el gel La secadora Y el espejo divino y precioso Seguimos Y ahora sí Les voy a mostrar Lo mejor Pero lo mejor De este Airbnb Vamos para allá Hay que subir con cuidado Ya ustedes vieron las escaleras Con cuidado Y aquí Uno se agacha Esto fue Esto a mí me encantó Hay que encender las demás lucecitas Para que se vea Para que se vea bien Miren Por acá tenemos Lo que es El aire Acondicional Por acá tenemos Una lamparita Ahí tienen De madera Hecho como una mesita de noche Para poner lo que ustedes deseen Tenemos un cesto Aquí es donde nos pusieron Las toallas Hay sábanas también Miren que belleza La cama Una alfombra Que nos encantó Y allá tienen un estante Por si desean Guardar cualquier cosa Pero miren Díganme ustedes a mí Si esto no es maravilloso Y por supuesto Me voy a sentar aquí Y vamos a cerrar entonces La compuerta Hermoso Hermoso Y también Que no podía Dejar de decirles Les voy a mostrar Que desde acá Pueden ver como tal Lo que es La entrada Si quieren dormir así Sin el ventilador Pues perfecto Porque como abajo Estamos al aire libre Pues es genial también Pero bueno Nosotros Encendimos el aire Y dormimos con las ventanas cerradas Y pues bueno Mi gente Aquí en esta maravillosa Hamaca Aprovecho para hacer La despedida De este video Ya saben En la descripción Les voy a dejar El enlace directo Para que entren Al Airbnb Y los contacten Espero que les haya gustado El video A mí me encantó Poder estar Un día Una noche Acá en este maravilloso Airbnb Y también poder mostrárselo A ustedes Espero que contacten A la anfitriona Y le digan Que van de parte De Elisa Cuba Blog Y que se queden aquí Les queda también Ver la hermosa vista Que tienen Que eso si no se los voy a mostrar Para respetar la privacidad Como dije al principio Y para que ustedes mismos Vengan a verla Y ahora si me despido Los quiero un montón Y nos vemos En una próxima aventura Por República Dominicana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!